¡Oh! 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 ¡Hola a todos! ¡Otra cápsula más! Pero ahora, de el 15 de septiembre. ¡Es revolucionario! ¡Exacto! ¡Telembramos México! ¡Independentistas! Ahí está la preciosa bandera mexicana. Sí, acá está. Ahí está. Aquí, miren. Aquí donde dice el dedo. Ok. Juan Carlos es niño héroe. Se va a subir ahorita. Bueno, si viven fuera de la ciudad de México y vienen de provincia a visitar México, la ciudad, o en otro país, si quieren pasar el 15 de septiembre, yo creo que este es uno de los lugares más importantes. ¡En Zócalo! Vengan preparados a tomar mucho tequila, para regresar a México, para celebrar la independencia de México. ¿Aquí está en el fin, tú? Sí. ¡Acá! ¡Viva México! ¡Me voy a acercar un poco al balcón! Me están arreglando, pero ahí está el balcón. Ok. No sabemos si el dedo se va a dar aquí también. ¿No? Sí. 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 En la ciudad de México, en esta plaza que es la más importante de México, que es el Zócalo de la ciudad de México. Sí, sí, sí. Vean toda esta explanada. Van a poner aquí se llena de... ¡Mucha gente conmigo! ¡Escón para fiestas! ¡Mucho por qué festejar México! ¡Mucho por qué celebrar y mucho que reconocer de México! ¡Exactamente! y les vamos a ir enseñando síganos el grito se hace aquí yo empiezo y no se puede quitar el grito nunca cuando ya no puedas hago así empiezo este es el hostal que decía Sergio, si te pierdes entonces este es un hostal por si vienen solos o con personas pueden venir por acá vengan, vamos a ver ok, pues está buenísimo es un super tip muy bien Sergio y afuera de broma, ¿qué es para ti el 15 de septiembre? para mí el 15 de septiembre es sentirme mexicano sentirme mexicano gritar viva México se me ve orgulloso de mis raíces ok en serio ¿para ti qué es ser mexicano? la comida la gente la calidez me encanta estoy muy orgullosa bien ¿qué es para ti ser mexicano? ser responsable de mis decisiones de mis actos para llevar a México a un lugar mejor que es el que se merece eso es muy bien para ti Margarita para mí es la gente sus raíces de voltear a ver esta cultura pura, divina que no la pierdan no, no, no la comida el tequila la música el chile los artistas el nivel de artistas de cultura que tenemos el mariachi todo eso es México tus colores exámen número uno primera ¿cómo se llaman estos? alebrijes eso muy bien punto para Sergio y rebujos siguiente examen 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 ¿qué es lo que produce chapas? café muy bien eso ok examen dime dos dulces mexicanos alegría amaranto tamarindos cocavas ahora señalamelo ok alegría dime ¿cuál es la alegría? estas son alegrías perfecto estas son salamarantos muy bien aquí tenemos tamarindos muy bien muy bien muy bien eran tres eran tres siguiente pregunta a ver Margarita a ver Margarita dinos ¿de qué está hecho esto de aquí? ay Dios de lana lana sube lana baja de ching con puya cuac ching con cuya ching con cuya ching con cuya ching con cuya qué mal qué mal ¿con qué está hecho el tepache? ¿con qué está hecho el tepache? vamos cinco cuatro no sé con pulque piña con piña fermentada siguiente pregunta ¿el pozole dónde es? el pozole pozole no el pozole si no sabes no sé es de Chiapas es una bebida que tiene cacao y maíz nunca la había oído y se aprende algo todos los días ¿qué es esto? ¿es un? no sé no sé no sé no sé no sé no sé